¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Les cuento chicos que el día de hoy decidimos salir a comer con la mamá de Irving. Miren nada más, aquí me topé con esta preciosura. Y como es la segunda ocasión que salimos a comer juntas, aquí la mamá de Irving me llevó a este hermoso lugar que se llama El Burguer. Así que en esta ocasión la mamá de Irving escogió este sitio para poder comer. Así que una vez que nosotros nos sentamos, estábamos esperando a que llegue Irving. Por supuesto que él no tenía que faltar en este sitio. Y una vez que estábamos todos, enseguida nos pusimos a elegir qué es lo que íbamos a comer. Y bueno chicos, una vez que hicimos el pedido o nuestra orden de comida, ya solo nos quedó esperar hasta que nos prepararan estos deliciosos platos. Como pueden ver, mientras esperábamos aquí, nosotros estábamos felices de la vida conversando y disfrutando del momento en el que nosotros estábamos pasando juntos. Y luego de un momentito, por fin llegó nuestra comida. Miren nada más qué deliciosa se ve. La mamá de Irving en esta ocasión se pidió unas deliciosas alitas. Miren qué ricas se ven. La verdad es que se me hace agüita la boca. Por otra parte, yo elegí una hamburguesa. Miren qué grande está esta hamburguesa. Me encanta. Y yo estoy súper feliz con este plato. Porque como ustedes saben chicos, a mí me encanta la comida. Yo soy feliz con la comida. Aquí Irving pidió unas pechuguitas de pollo con papitas fritas. Miren qué deliciosos se ven estos tres platos. La verdad es que estaban y se veían súper exquisitos simplemente a la vista. Y ahora sí, una vez que esta delicia de comida estaba en nuestra mesa, nos pusimos a comer. Todo realmente estaba súper exquisito. Me encantó demasiado. Todo estaba súper rico. Pero lo que más me encantó fue la hamburguesa chicos. Esta era única. Tenía un sabor muy especial. Se los recomiendo. Tienen que probarla. 100% sabor garantizado. Chicos, no se olviden de visitar el Burguet. Aquí yo pasé un momento agradable junto a estas dos hermosas personas. Y obvio que disfruté de esta deliciosa comida. Una vez que terminamos de comer, por fin nos fuimos a casita. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.